¿Te acuerdas que tienes un súper contexto histórico de la censura, no? Sí, pues no hay contexto histórico. Vale, bueno, pues ya está, no, da igual. Lo borramos. Hola y bienvenidos a Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. ¿Qué tal estáis hoy, pequeños súbditos? Mejor que nunca, de vacaciones. Felices Pascuas, vacuniles. Hola, buenas. Bueno, hechos los saludos iniciales para este lunes que estamos de vacaciones, de relax. Bueno, aunque algunos de este grupo tienen vacaciones toda la semana. Winston. Vamos a hablar sobre un tema un tanto polémico que es la censura. Y para ello vamos a empezar definiendo qué es la libertad de expresión. Y según, por ejemplo, lo que dice la ONU, por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho humano con el que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y luego si vamos a la Constitución Española, de España, la libertad de expresión es un derecho fundamental del ser humano que garantiza la posibilidad de reflejar por escrito o verbalmente una opinión o pensamiento sobre un asunto o persona. Pero claro, aquí tenemos un problema, porque está muy bien la libertad de expresión, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Claro, pero aquí tenemos... siempre hay polémica con este tema. Pero para mí es muy sencillo. El límite se encuentra en el momento en el que se vulneran los derechos de otra persona. Es decir, uno no puede vulnerar otros derechos como derecho al honor o no puede usar expresiones que inciten al odio, hagan apología de la violencia o que sean injurias o calumnias, expresiones sinófobas, discriminatorias, etcétera. No sé qué pensáis vosotros, pero yo ahí lo veo, el límite. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. El tema es que, esto es lo de siempre, ¿no? Tu libertad acaba donde empieza la mía, ¿no? Entonces, lo que es una injuria para uno... O sea, tú dices, no, esto es libertad de expresión, ya, pero es que te estás metiendo conmigo. Entonces, estamos así en un círculo vicioso que no se va a cerrar, o sea, que no se va a abrir nunca. Está siempre cerrado y eso es lo que pasa siempre, ¿no? Luego salen las... Luego hablaremos, ¿no?, de las redes sociales, pero va por ahí siempre. O sea, va por ahí. Es que has dicho que... Es que... Claro. Bueno, entonces luego manifestación y nos pegan. Perdón, ¿eh? Me ha hecho gracia. Yo creo que al final el tema de la libertad de expresión es tener por bandera el respeto. Es decir, tú puedes pensar una cosa, tú puedes opinar de una cosa totalmente opuesta a mí, puedes ser más o menos ético, más o menos respetable, pero si hay respeto... Es que te tiene que dar igual. Mientras no atentes contra nada, ni agredas, ni faltas al respeto, ni humilles, ni nada... Simplemente es una opinión, un pensamiento. Ya deberíamos decir, bueno, pues ya está. Entonces hay gente también que te... Que dice lo de... Hay que ser intolerante con la intolerancia. Y es como, hombre, a ver... A mí es la frase que dicen de... Hay que ser intolerante con la intolerancia. Me parece que es como pagarles con la misma moneda. Si realmente nosotros, que somos los que hemos detectado que hay un comportamiento que no es el correcto, no vamos a combatirlo usando las mismas armas que usan los que abanderan ese comportamiento. Habría que hacerlo de otra manera, diciendo, mira, precisamente porque nosotros sabemos lo que es el respeto y la libertad de expresión, lo vamos a hacer de otra manera. No vamos a pagar de la misma moneda. Entonces, pues sí, lo que dicen tanto Aegon como Trajano, o sea, tu libertad termina donde empieza la mía. Y siempre, mientras haya respeto y haya entendimiento, yo creo que las personas, aun con ideas contrarias, pueden convivir en paz. Yo creo que debemos intentar entender, o habría que darle una vuelta a qué entendemos por libertad, ¿no? Ya lo decían en sí, ya se decía en Roma que en un estado libre el pensamiento y la palabra deben de ser libres. Y es que además, yo creo que en Occidente, en Europa Occidental, donde se supone que hay libertad de pensamiento, tiene que haber libertad de expresión. Porque sin libertad de pensamiento no puede haber libertad de expresión. Pero con libertad de pensamiento, la libertad de expresión tendría que ser aceptable. Lo que pasa es lo que ha dicho Gladiador, en el fondo. ¿Qué quiero conseguir yo con mi libertad de expresión? Creo que al final es eso. Claramente no vamos a estar a favor de una libertad de expresión que lo que busca es el maltrato, ya sea físico o psicológico, de una persona. Bueno, yo quiero expresarme y quiero tener libertad para defender mis ideales que me hacen bien a mí y que en sí no hacen mal a nadie. Si hacen mal a alguien, no me quiero meter así en polémicas ni nada, pero podría ser cuestionable. Bueno, y ya que estamos así un poco debatiendo y demás, ¿qué os parece hablar sobre la censura social? A ver si aquí Gladiador creo que nos puede introducir muy bien el tema. Pues es un poco lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, es decir, hemos pasado de que había gobiernos, había organismos que a lo largo de la historia han ido vetando según qué comentarios, según qué líneas de pensamiento. Vamos, que esto empieza con los romanos, que es que no es nada nuevo, que es que ya los romanos que decían, oh, sí, mira, el pueblo romano, no sé qué, si lo que tú quieras, pero también tenían su censurita. Pues hemos llegado a un punto en el que acabamos con la guerra civil, con esas opresiones aquí, al menos en España, de, oh, Dios mío, nos están diciendo lo que tenemos que hacer, tener cartillas de razonamiento, tenemos que irnos a la iglesia tanto todos los días, pues no sé qué, tal, y al final, pues boom, ¿no? Nos libramos de esas cadenas, entre comillas, la gente ya es libre, se abandona la libertad y llegamos a una época en la que, es cierto, no hay organismos que te vigilen por así decirlo y te vayan a censurar o lo que sea, no hay tampoco un gobierno detrás que nos esté oprimiendo con lo que tenemos o no podemos decir, pero es que la sociedad en sí misma es censura. O sea, hoy en día tú no puedes decir nada en redes sociales ni poner un comentario público y como vayas en contra de lo que es la línea de pensamiento general, te van a linchar. Entonces a mí me parece que estamos justamente intentando conseguir lo que decíamos ahora, la libertad, estamos haciendo lo contrario. Es decir, sin darnos cuenta, nos autocensuramos. Es decir, ¿quién es de nosotros cuando va a las redes sociales o a una reunión con amigos? No tu círculo cercano, amigos de amigos, gente que no conoces mucho o conocidos. ¿Quién de nosotros no se piensa dos veces lo que tiene que decir? A no ser que esté con su círculo más íntimo. Tú solo te tienes que censurar. Hemos llegado a un punto en el que no puedes decir las cosas como te vienen, siempre que haya respeto, siempre que esté argumentado, siempre que lo digas de una manera, pues eso, estándar, sin más. No, te lo tienes que pensar dos veces, tienes que morderte la lengua. Muchas veces oyes un comentario que a ti te fastidia y dices, mira, por no liarla me voy a callar. Hombre, y lo que dices tú, por ejemplo, en las redes sociales, yo, por ejemplo, o que de repente estás viendo algo en la tele o algún programa en concreto y demás, y de repente tienes ganas de escribir algo, o por ejemplo, en Twitter o lo que sea, y lo has escrito y luego dices, joder, igual me estoy pasando, y lo borras. O sea, y borras, obviamente no las de enviar, pero lo que has escrito ya, lo vas borrando, lo echas para atrás y dices, joder, lo que dice Álvaro, oye, perdón, el gladiador, que, perdón, lo que dice el gladiador, que al final es un problema no poder expresarse como quieres, pero siempre desde el respeto, obviamente. Yo creo, sí, lo que ha dicho, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el gladiador, en el sentido que haya censura individual y censura, que uno se autocensure a sí mismo, es el mayor control que un Estado o un grupo de presión puede lograr a sus ciudadanos. Yo no digo que sea el Estado ni nada, pero sí que es cierto que hay algunos temas, y en algunos ambientes, que hay algunos grupos importantes, que hacen que la gente se autocensure en sí. Yo creo que al final todo el mundo ha tenido a lo largo de la historia su propia opinión, y el problema es que con las redes sociales, con Twitter, la opinión de la gente se hace universal. Entonces, claro, ¿a mí qué más me da lo que opine un extremeño de algo? Hace 200 años yo no lo leía, no tenía ni idea. Ahora sí lo sé, y ahora en sí puedo ver que su opinión, que puede estar igual de fundamentada que la mía, poco, mucho o nada, me llega a mí y me toque las pelotas, en ese sentido. Entonces, el problema es que ahora todo el mundo opina sobre todo. Y nadie les pregunta, o sea, todo el mundo da la opinión sin que le pregunte a nadie, que eso es algo que me hace mucha gracia. Y cuando lo que estáis diciendo ahora, ¿no?, que vas a las redes sociales, yo no tengo. Yo no tengo porque me caliento muy rápido, y me conozco, y es que me conozco, entonces no paso de tenerlas. Tengo Instagram para ver perretes y gatetes, has visto que así soy yo. Entonces, yo soy así de básico. Porque paso, o sea, yo veo comentarios, y es lo que ha dicho Gladiador, por no liarla, me voy a callar. O sea, hay veces que no veo casi ni las noticias, porque dices, ¿para qué? Si es que seguro que van a salir alguna historia que me va a poner negro. Entonces, casi, yo me censuro hasta el no verlo. Y lo que acabáis de decir también, hay que censurarse a uno mismo. Cuando no estás en un círculo cercano, ¿no?, tus amigos más cercanos, tu familia, vas con pinzas, y dices, uy, a ver si le va a molestar, a ver si va a pensar que soy tú. ¿Qué más da lo que pienso yo, no? O sea, si es majo, si esa persona respeta, no va a ir a liarla. Se va a ir a casa y va a decir, joder, pues vaya, pero no te va a decir nada. Bueno, pues, que igual hay que decirlo. Bien, para que no lo vuelva a repetir, a ver si dice, no, yo es que todas las mañanas a mi mujer le meto una zurra. Hombre, pues igual no tienes que decir eso, ¿no? Y si lo dices, igual te tenemos que dar a ti. O sea, quiero decir, pero luego, lo que más gracia a mí hace es que vas a las redes sociales y hay gente que parece que están ahí, escondidos, esperando a que alguien diga algo solo para que le moleste y contestar directamente. Es como, oye, es que a mí me molesta. Es que a mí que me da igual. Me das igual tú y me da igual tu prima y tu opinión. O sea, no sé. ¿No creéis que Twitter se ha convertido en absoluta basura? Twitter, desde el minuto, o sea, empezó como diciendo, va, esta base de la revolución de la información, todo ahí, una idea de locos, ¿no? Del locos, que está de moda la expresión. La idea era buenísima, tío. Pero de repente, lo que dice, lo que dice, digo, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo puede, todo el mundo sabe. Tú eres tonto. Pero los demás no. Tú te tienes que callar. Twitter es la red de los cuñaos. Todo el mundo sabe más que tú, aunque seas físico nuclear y estés haciendo, yo qué sé. No, es que los átomos no se mueven así. ¿Y tú quién coño eres para decirme a mí que soy yo el que ha diseñado la máquina? Es que no se hace así. Que eres un viejo mirando obras, ¿no? Perdona. Y luego lo que he dicho antes es que una red social es algo muy peligroso. Que es un sitio donde todo el mundo tiene voz y voto. Y lo mejor es que nadie va a convencer a nadie de nada. O sea, tú tienes una opinión que no te van a sacar de ella y el otro tiene otra. Y van a estar dando ese palo todo el rato. Entonces, es que no hay... Yo, en mi caso personal, yo me acuerdo que al principio me descargué Twitter y, joder, y al principio le daba bastante uso. Pues comentando noticias, tal, pues haciendo comentarios de mierda. Obviamente, comentarios de mierda porque lo eran. Porque al principio era como, no sé usar esta red social y la usas para chorrada. Pero, y luego como que vi en lo que se estaba convirtiendo y la dejé. O sea, casi ni entraba. Tenía, de esto que tienes la aplicación en el móvil, pero no entra. O sea, es como, bueno, una aplicación más. Y, pero luego, es cierto que llevo, uno, pues de aquí a un año o dos, que para mí Twitter ha mejorado en ese sentido. O sea, y también ha mejorado mi uso de la red social. Y ya es como de, mira, yo me focalizo en estas personas, quiero seguir a esta, esta, esta. Es, por ejemplo, en mi caso particular, a medios de comunicación, que me cuentan esta información. Bueno, esta información es lo que ellos quieren, obviamente. Pero que creo que yo, que me puede interesar. Y te centras en eso. Y esta, y creo que es cierto, obviamente, que de los cuñados Twitter no se va a librar en su vida. Pero, para mí, ha tenido una cierta mejoría. No digo una mejoría 100%, pero sí que ha tenido una cierta mejoría de aquí a cómo, de cómo empezó a, de cómo está ahora. Es que, además, tenemos que ver, en Twitter no lo sé, pero luego hay otras redes sociales en las que existen grupos donde se junta gente que opina exactamente lo mismo para calentarse y apoyarse y pensar que su opinión es mucho mejor. Yo qué sé, el típico grupo de Facebook, Willy Tolerdo o algo así, que entonces es como, y se golpea en el pecho mientras lo leen. En un lado y de otro. Es que es eso. Entonces dicen, es que cómo no vamos a tener razón. Y entonces llevan a Twitter y llevan a los demás hijos de puta. Mira a este grupo. Lea esta noticia, que es la buena. Tu medio de comunicación es una mentira, fantasma. Oye, a todo esto, votos a favor de pensar que la manifestación esa, no sé si era neonazi o qué tipo de, una manifestación que hubo de extrema derecha en Madrid cuando había restricciones de una rubia que salió diciendo que los judíos eran enemigos. Esos gente, que es gente que en Facebook dijo en el grupo que no hay huevos, que no hay huevos. Y ya, pues pusieron a la que está más loca decir a la venga. O sea, pero fíjate, la gente dice, no, el LOL, el League of Legends tiene la comunidad de videojuego más tóxica del mundo. Páseate por Twitter, hombre. Páseate por Twitter. No te equivoques. Hombre, en ese juego, o sea, yo no juego, ¿eh? O sea, pero por lo que me han contado, ahí hay mucha mierda. Ahí te suelta de todo. En ese videojuego, sí. Pero porque genera tal competitividad que la gente no lo sabe gestionar. Entonces mucha gente dice, pues me meto a jugar, pierdo y porque yo estoy perdiendo la partida yo solo y prefiero cabrearme con el mundo a lo mío. Yo en ese juego lo he censurado. No veo lo que escriben directamente. O sea, bloqueé el chat y ya está. Barra muteol. Tal cual, o sea, me da exactamente igual. Vengo a divertirme, no a pegarme con nadie. Sí. Relacionando con lo que ha dicho gladiador de la manifestación esta de la chica rubia que hubo en Madrid. ¿No creéis que ahora mismo se le da muchísima importancia o en sí se le da muchísima más importancia que antes a las minorías como tal? O sea, noticias de esas chorras que ya puede ser de eso o del otro bando, donde se juntan 1.500 personas, 1.000 personas en toda España para defender esa estup... Que nos puede parecer que sea más o menos cierto. Que me da exactamente igual, que para nada estoy de acuerdo. Pero que son 1.000 personas. O sea, a mí qué más me da que se junten 1.000 defendiendo una cosa en Madrid. ¿Para qué vas a ir a medios nacionales? Si es que parece que le quieren dar más bola. O para que la gente diga no está tan mal. O para que diga mira, esos cabrones. Son 1.000 personas. Si es que no me va a cambiar la vida en sí, nada. Y eso se ha hecho al final toda la vida. Dime, David. Dime, Trajano. A ver, yo... Eso los medios lo sacan porque... En concreto, hablando de este tema, lo sacan porque están haciendo apología del fascismo, están en contra de una minoría y al final eso es algo que es ilegal. O sea, no se puede hacer. Entonces, y quieras que no, estamos en una democracia y la dictadura se queda atrás. O sea, gracias a Dios. Entonces, que haya personas que aún sigan creyendo en eso, que en el nazismo, en todo lo que queráis. Pero, coño, yo creo que tiene sentido que lo saquen para que haya una denuncia porque hay gente que aún cree en eso. Entonces, es necesario que haya una denuncia de la sociedad, de los medios de comunicación, de todo, para coger y evitar que se propague. O sea, porque si tú no sabes porque, no sé, o sea, creas que no, es importante que sepas que existen porque, sí, es importante saber que existen para poder denunciarlo y que no pasen de ahí y que la sociedad diga, hostia, hasta aquí no podemos permitir esto. Pero mi pregunta es, no digo que esté bien o mal, pero la pregunta que yo tengo es ¿qué determina que esté bien o mal? Lo determina la sociedad. Es decir, hace un siglo, la más verdad, 2021, hace un siglo, prácticamente se empezaban a poner ya las pilas, los fascismos. Bueno, tío, la peña, cuando vio que eso tiraba, no estaba tampoco en desacuerdo. Había una minoría que estaba en desacuerdo y que formó la resistencia, pero la mayoría estaba de acuerdo. Y luego después ya hemos visto que ha habido un montón de cosas en contra, que sí, que cortaban las libertades. Es cierto, se puede entender que eso es malo, pero tan malo. Es decir, el fascismo ahora mismo está mal, está mal. La sociedad determina que está mal y hay tres bobos que salen a hacer el gamba por ahí. Que a mí me parecen bobos, perdón, me autocensuro. Y a mí me parecen bobos porque salen a hacer el gamba. Pero, ¿y el comunismo qué? Por ejemplo, ahí no pasa nada. Ahí puedes hacer 50.000 manifestaciones porque no pasa absolutamente nada. Y el comunismo también cortó libertades, metió a gente en capos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está bien. O está bien, con comillas, como en los Simpsons. ¿Está bien o está bien? ¿Sabes, no? Entonces, la pregunta del mío es por qué unos sí y otros no. A eso voy. Que al final, y Trajano nos lo dirá mejor que nadie, hay periodismos y periodismos. Yo creo que algo es noticia porque hay bobos en redes sociales dando caña. Que si no, pues se dedicarían a hacer otras cosas. A hablar, a hacer periodismo de verdad. A sacarte noticias que digas, oye, no lo sabía, tío. Tratos históricos, temas del gobierno, yo qué sé, asociaciones que digas, oh mira qué bonita iniciativa, tú podríamos poner en nuestra comunidad autónoma. Y no, 15 minutos del telediario diciéndote, no, es que hay mil personas haciendo el monger en una manifestación y luego sale el ministro de no sé quién, luego sale la de la asociación de no sé cuántas, 15 minutos del telediario hablando de eso. No me jodas. Yo te digo, las redes sociales han hecho muchísimo daño, muchísimo daño a lo que es el periodismo. Y te lo digo, es que es, porque al final, te lo digo como experto en la batería, hay que introducirlo ahí. Hay gente que se cree se cree experta, se cree periodista directamente y eso no puede ser. Pero bueno, pero es cierto que aunque haya trolls o haya personas que se dediquen a ir a las redes sociales y que también que no sepan usarlas, hay periodismo de verdad. O sea, porque sí que has dicho, no, es que no se sacan historias importantes. No, las hay. O sea, por ejemplo, yo qué sé, se han sacado escándalos. Si hay una ley que se aprueba en favor de los derechos, de los derechos animales, un colegio nuevo que se pueda hacer. Ese tipo de cosas existe y los medios lo sacan. no es es cierto que por decirlo, el amarillismo lo llamativo llama mucho más y que y una concentración y sobre todo ahora con Vox en el panorama nacional una que sacar una manifestación de mil personas o de mil quinientas o las que sean sobre este tema llama mucho más la atención. entonces pues la gente lo va a ver, lo va a criticar o incluso lo van a apoyar. Sí, o sea, a eso voy. Sí, no, no, sí, o sea, pero pero también es verdad que hay parte de lo que son las noticias eso es, o sea, lo sacan, le hacen un una noticia de un minuto o dos como mucho pero luego sí, luego se centran en otros temas que son también de de verdadera importancia. Luego está que aquí vienen lo que yo, los programas con los que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Con el tema de por ejemplo ahora esto me voy a vetar mi futuro profesional, ¿vale? No, 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 no sé a mi nombre aquí. No, por ejemplo, yo qué sé, en programas como como el Ana Rosa, ¿no? En Telecinco yo no soy partidario de esos programas, o sea, y claro, y ahora y luego te dicen, no, y si te proponen trabajar ahí, ¿qué harías? Pues claro, si no tengo un duro y tengo que vivir de algo, pues qué remedio. Pero yo entiendo que esos programas tienen que existir, o sea, con tu libertad, pero no me vengas a tocar las narices. Pero claro, ahí está, porque en esos programas a mí como les gusta el, por así decirlo, les gusta el salseo, o sea, es como, son el sálvame del periodismo, en mi opinión, les gustas, en lugar de dedicarle un minuto de decir, oye, ha pasado esto, 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 no sé, esto, digamos, es ilegal, no se puede hacer, no sé qué, se puede, lo critican, lo justo para darle la bola necesaria y ya está, y pasar a otra cosa, pero no, con ese tipo, esos programas, con ese tipo de temas se enrollan, le meten mucha mierda, que se entrevistan a no sé quién, que si ahora a este, y además, no solo un día, sino muchos, entonces, ese es el problema, o sea, que los programas de este, de ese tipo, son los que, crean el problema, para mí, pero claro, a ver qué opináis, no, que yo no opino, yo me voy, eso se queda, eso se queda, yo no opino, yo me voy, me invindo, me invindo con vosotros, bueno, antes de irme, me hace mucha gracia, viendo que en el guion pone censura, bueno, yo soy músico, he ido a grabar a un estudio, y el productor musical que teníamos en ese momento, él mismo se llamaba el tío censuras, porque hay muchos músicos que toman muchas licencias, y él dice, no, esto no vende, esto ya dice, a nosotros nos dijo, va a tener que venir el tío censuras, porque esto no queda bien, entonces me hace mucha gracia, que quería dejarlo ahí, así que bueno, hasta luego. Vale, chao, que aproveche. Gracias, Nato, la verdad que es que Eigon no ha dado un salto increíble, ya ha cambiado el tema, y la verdad que me parece algo súper chulo, pero, siguiendo con lo que ha dicho un poco Eigon, sí que es cierto que ahora mismo todos los artistas, todas las figuras públicas, son los que más se tienen que autocensurar a sí mismo, porque yo estoy seguro que un músico, ya no sea en sus canciones, sino en sus opiniones, como diga algo, que esté un poco salido de tono, o que se le pueda dar la vuelta, o que no sé qué, no sé cuántos, le cortan en todos lados, entonces yo creo que para las figuras públicas puede ser mucho más peligroso o mucho más difícil en ese sentido que para nosotros. Desde luego, pero precisamente porque tiene el estatus de figura pública, lo que a mí me toca a las narices es cómo hemos pasado en el ámbito de la creación artística, hablamos de, yo lo de literatura, porque al fin y al cabo puede ser músico, pero tus canciones tienen letra, y esas letras son el mensaje que quieres transmitir. ¿Cómo hemos pasado? Hace 100 años, que tampoco es tanto, hace un siglo, de gente haciendo poemas, haciendo canciones, haciendo novelas en las que veías claramente cómo estaban denunciando una situación que pasaba, que era real, hacían como de periodistas, pero adaptando esos hechos a una historia, digamos, medio real, medio ficticia, para concienciar a la gente y esto se lleva haciendo desde siempre. Los autores y las autoras, porque hay de todo, en sus escritos denunciaban esa situación poniendo así personajes que a la gente que lo leyera dijera, ostras, pero esto pasa en mi casa, esto pasa en mi tierra, esto pasa en mi gobierno, esto pasa, y hicieras clic y dijeras, a esto habría que trabajarlo. Y hemos pasado en nada, en menos de 100 años, a, ¿qué? Cuatro esgarramantas, todos, que no es que denuncien, es que directamente faltan al respeto. Entonces a mí me parece que cuando te pasas de la raya te tienen que dar un castigo. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, ¿no? El caso de Baltonich, puedes pensar que la figura del rey pues ya es obsoleta, que ya no tendría que haber monarquía en España, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y hago una canción en la que lo pongo de manifiesto de manera respetuosa, en la que no me meto con nadie, no me voy a meter con el rey, con el rey, voy a meter con la figura del rey, que es una cosa muy distinta. Entonces tú lo trabajas, lo pones de manera tal, y luego ya la gente le parecerá bien o le parecerá mal. Pero tú no faltas el respeto. Claro, si te pasas el respeto por donde yo te diga, pues luego no te quejes. Igual que pienso, pienso que ningún político de ningún país abiertamente puede opinar de según qué maneras acerca de según qué figuras, estando, cobrando de donde está cobrando. Pero sea aquí, en Francia o en Laponia, es que me da igual. Cuando tú estás comprometido con la causa de un país, tienes que hacerlo mejor para el país, no para ti, para el país. Y si esta gente da ejemplo de lo contrario, ¿qué te esperas? Pues que pase lo que pase. Si es que el problema es que lo que ya sea el baltónico o ¿cómo se llama el otro de ahora? Que es que ahora ni me acuerdo del nombre. Pablo Hasél. Eso. O el Hasél. Y yo iba a decir, pues... Siempre va a haber gente que... Hace 10 años también había gente que decía esas cosas. Lo que pasa es que no podían llegar a la cantidad de gente que llegan ahora. Y Pablo Hasél, ¿quién conocía a Pablo Hasél hace un año? Y conocía sus canciones. Pero si es que no la había escuchado ni el Tato. Pero si es que... O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Hasél, pero es que me gusta el rap y me parece una puta basura lo que hace. Las canciones de Pablo Hasél no me llaman absolutamente nada. En sí. Pero no por el mensaje, sino por... No tienen... Bueno, no sé... No tengo ni idea de rap. Pero en sí, no me llaman, no me llegan. El problema es que le han hecho más famoso de lo que era en ese sentido. ¿Sabes? Y luego, lo que ha dicho muy bien Gladiador que me ha gustado mucho. Hace 10 años claro que la gente criticaba las cosas. Hace 200 años claro que sí, Dostoyevsky tienes todas estas cosas. Pero no decían el rey es un don nadie. Sino que creaban una obra de arte donde la sociedad criticaba a un rey inventado y lo llegaban a la hoguera. Claro, y entonces era algo inventado como tal y la crítica estaba ahí. Solo que ahora nos tienen que decir que 2 más 2 es 4. Si te ponen una X por medio nos perdemos. Y más que somos de letras, imagínate. ¿Qué hace una letra al lado de los números? A mí, a mí en matemáticas como anécdota cuando empecé las ecuaciones y yo era tan corto que decían despeja la X y yo cogía y quitaba la X y copiaba la ecuación sin la X. y digo, pues ya está despejada. No sé, 2X más 2 igual a 5. Yo qué sé, pues 2 más 2 igual a 5 pues la X era el 1. Yo qué sé. Hostia, al final la sociedad nos hemos vuelto demasiado simples, demasiado... Hay que buscarle un poquito de... No sé, me ha gustado cómo ha recordado Winston que hacían obras de teatro, pinturas y demás. O sea, es que eso ya no se ve. Ya, ¿dónde está la crítica? La crítica está, pero es demasiado, por así decirlo, demasiado bestia. Dices, hostia, te has pasado la raya. Hay que respetar y criticar, pero con respeto. Eso siempre. Porque al final ahí está la libertad de expresión. Tú puedes no estar a favor de algo, no estar de acuerdo con... Yo pues no puedo estar de acuerdo con con lo que acaba de decir aquí, yo qué sé, Winston o él como ahora que se ha ido por... Vamos a criticarle. No, no, no. Pero no puedo estar de acuerdo con... No puedo estar de acuerdo con él, pero si yo le respondo y le digo, oye, pero ¿y por qué esto no es así y así y así? Pero siempre se lo digo con cuidado y sí, y respetando la redundancia, respetando lo que lo que piensa él, no debería haber ningún problema. Al final el respeto es la clave. O sea, no pasarte y ya está. ¿Yo qué quieres que te diga? Miramos a la hora de la crítica a la monarquía, ¿no? Pero yo qué sé. A mí es que por ir, por terminar, porque es que si no se nos... Es que yo me enciendo mucho, pero... Ojo, y que el oyente que ha llegado hasta aquí es fan, ¿eh? El oyente que ha llegado hasta aquí aguanta media hora más de programa. Sí, señor. Amor por ese oyente, amor por ese oyente. Pues a mí me parece que hoy en día, ahora mismo, yo creo que lo más coarta la libertad de expresión es un movimiento que empieza por Femi y acaba en Ismo. Cada uno que lo interprete como quiera. Ya no voy a entrar... Yo no voy a entrar en si eres o no eres. Al fin y al cabo, si tienes respeto por narices, tienes que ser. Lo que pasa es que yo personalmente no me veo reflejado en según qué cosas. Tampoco le sigo el refrán de a la mujer y a la burra cada día una zurra, ¿sabes? Obviamente no, ¿sabes? Pero, tío, es que estamos llegando a un punto en el que no puedes ni hablar. Es que no puedes hablar. Yo he de decir que el primero, y yo soy el primero también, creo que estamos creando una sociedad o que hemos creado una sociedad de ofendiditos. Es decir, que si lo que dices tú no estoy de acuerdo al 100%. Ofendidites. 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 Si no estamos de acuerdo al 100%, me voy a ofender contigo y porque como no estoy de acuerdo me voy a enfadar contigo y es que igual hasta te voy a menospreciar en ese sentido, ¿sabes? Y creo que es en sí muy preocupante. Yo no estoy hablando de la otra idea con otros amigos que tengo, que no soy vosotros, pero con otros, que... Ha dolido. Por ejemplo, hace... No, pero sí que es cierto, lo hablábamos en un baile, lo hablábamos alto así, pero hablábamos con un poco de cuidado. Sabéis que no tengo ningún tipo de problema hacia ninguna... hacia... Es que no me sé ni decirlo. No tengo ningún tipo de problema con nadie, la verdad. Soy una persona muy, muy... Que respeto a todo el mundo. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta, yo cuando estoy con mis amigos en público, alguna vez que digo, menudo mariquita eres. Que lo digo en plan de... Pues menudo... No sé ni cómo decirlo, pero ya digo, uy, cuidado, no vaya a ser que me haya oído alguien y piense que soy homófobo. Lo que hemos dicho antes de la autocensura en sí, que esas cosas, esas cosas que, joder, que en el fondo, pues es... No me estoy metiendo con nadie, no estoy diciendo a nadie, es una expresión que no creo que ataque a nadie y... No sé. Al final, al final, pues sí, que al final esto mismo, este movimiento te está coartando esa libertad tuya en tu ámbito. No, sí, 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 es un poco todo. Pero la sociedad sigue ahora mismo esto, entonces tú no sigues la norma. Hace 30 años podrías haberlo dicho en el significado no de, pues eso, de homófobo, simplemente es una expresión que ha quedado ahí como, pues eso, en plan, yo qué sé, lo que quieras decir, un blandillo, lo que sea, pero como, por ejemplo, la expresión ridiculizadora hoy en día de macho man. Hace 30 años macho man era, vamos, top. Y ahora tú le dices a alguien, ¿qué pasa macho man? Lo dices en plan de, va a dejar de hacer ejercicio y me voy a tomar unas birras y yo me asemejo porque a veces, pues eso, yo tengo mis complejos como todo el mundo y a veces no me puedo tomar una cerveza porque a mí mismo, pues digo, joder macho, pues me he tomado esta mañana una, pues no voy a echarme otra por la tarde, ¿sabes? Estoy gordo. O sea, no, no lo es, en fin, yo me veo gordo. Al fin y al cabo, pues ahora mismo me dicen a mí macho man y yo entiendo que si alguien me lo dice en plan de broma me está medio ridiculizando el hecho de que estés todo el rato pensando en hacer ejercicio para tener esa visión del hombre de hace 30 años de Schwarzenegger, ¿sabes? Pero ya está, pero ya está. Yo creo que en el fondo lo que necesita la sociedad de hoy en día es hombres y mujeres que sean fuertes, que sepan aceptar una crítica, que sepan ver que hay gente que opina diferente a ellos, pero que incluso opinando diferente sean capaces de estar sentados en su mesa discutiendo e incluso tener una relación sana con esas personas, ¿sabes? Porque yo lo veo muchísimo en mi puesto de trabajo de que cada vez más si opinas diferente que una persona que la gente poco menos que ni se mira. Ni te mira, ni te dirige la palabra, te veta. Me está despreocupando porque nadie está de acuerdo con nadie al 100% de las cosas. Y volviendo al principio, eso es el block de las redes sociales. No sé si de acuerdo contigo, te bloqueo. Y eso es de las vidas reales, no te dirijo la palabra, no te miro, no te hablo, nada. Block. Yo tengo, si queréis, para ir acabando, el otro día estuve pensando una situación hipotética que se puede dar hoy en día, querría saber vuestra opinión. A ver. A ver. Imagínate que tú eres un hombre pero te consideras una mujer y agredes a otra mujer. Esa mujer te puede denunciar por violencia machista. Pero habría que, pregúntate, ¿por qué la agredes? ¿Por el hecho de ser mujer? ¿O porque te ha tocado las narices, estás enfadado y la has pegado? Que nunca hay que pegar, ¿sabes? Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? Es que este tema es que, imagínate que tienes una relación sentimental con esa mujer. Vale. Bien. La ley dice que es violencia de género. La ley dice que es violencia de género. Se podría llevar a juicio si tú alegas que te sientes mujer como violencia machista porque se podría llevar como violencia doméstica o cualquier otro tipo de violencia, sí. Pero como violencia machista te podrían acusar. Dependerá la ley que haya en ese momento. En este momento, sí. Es que no es exactamente... Sí. El código penal, sí. No es el mismo. El código penal es discriminatorio para el hombre. Y esto es así. Esto es una realidad. No, coño, pero... Y se ha conseguido gracias a esto. Aleador, pero tú te sientes mujer. Sí, tú te sientes mujer, sí. Pero le preguntarán primero a la otra porque tú te sientes. La otra es... Le preguntarán primero a la agredida y si la agredida te dice que nunca se lo has dicho y ella nunca ha estado saliendo con un hombre que es una mujer sino que ha estado saliendo con un hombre, pues, chaval, estás, estás... Yo creo que es mucho más complicado porque es como cuando matas a alguien y alegas que estás loco. Sí, bueno. A violencia tiene que ir a juicio. A violencia tiene que ir a juicio. Sí, Cristina... Hombre, violencia sí, sí, sí. Pero yo digo si te pueden acusar de violencia machista. Claro, sí. Hombre, si eres un hombre que ha pegado a una mujer, sí. Pero tú te sientes mujer. Justamente. Pero da igual. Pero da igual. Pero no soy un hombre, yo soy una mujer. No, te sientes. No lo eres. No. Pero ahora mismo yo creo que el código penal afecta a lo que eres, no lo que sientes. Eso sería otro juicio. Eso sería después. O sea, sería el preventivo es al calabozo. Y no vaya a veremos. Yo creo, o sea, a ver, esto ya es algo... Pero si me dices que te has cambiado de sexo y ya eres mujer al 100%, por así decirlo, ya te sientes y tienes los órganos reproductivos de una mujer, eso ya... Puede ser. Vas a juicio por agresión, pero no por violencia machista. ¿Algún abogado quiere participar? Ese es el momento. Vamos a buscar un abogado para el siguiente programa. Pero ya te digo, ya te digo yo que esto es así. A ver, todo esto hablando desde la total ignorancia. O sea... O sea... Por dejarlo claro, para que no haya luego... Pero tú piensa en el caso de Cristina Ortiz, La Veneno. La Veneno. La Veneno, ¿sabes quién es? La Veneno. Voy a buscar. Vale. Pues Cristina Ortiz, una vedete. Bueno, fue prostituta al fin y al cabo, al principio y luego y al final acabó la televisión. Bueno, pues esa mujer, el compañero al que tenía sentimental le estafó no sé cuántos mil millones de pesetas y al final acusaron a ella y ella era un hombre, era un hombre que se había operado para ser mujer porque él se sentía mujer y se llamó Cristina Ortiz. Pero, pero, cuando la juzgaron y la metieron en la cárcel tres años creo, la metieron en una cárcel de hombres y te puedes imaginar lo que le pasó en la cárcel de hombres. Imagínatelo. Pero ella, ella, ella se considera mujer, se siente mujer. Tenga lo que tenga entre las piernas, ella se considera mujer. Y ya está. Y hubo un caso, me lo puedo decir Trajano, hace relativamente poco, de una persona, no en España, en otro país, que un hombre se defendió diciendo que se consideraba mujer, le metieron en la cárcel de mujeres y acabó violando a cinco. ¿Qué dices? Que es como, es en plan, es como, que no sé, algo, algo, hay algo por ahí. Imagínate el tío con barba, con barba y un barbario empotrado. No, yo me considero mujer. Ah, sí, sí, a la cárcel de mujeres. Es que, le estamos procesando por violar. Ah, venga, barra libre. Hay algo que no, o sea, con ese tipo de decisiones hay cosas que no cuadran. Hay que, hay que, hay que tener un poquito de cabeza y lógica y decir, a ver, o sea, claro, porque también hay que ver el estado psicológico de la otra persona, si lo dice de verdad, si lo dice, si no lo dice en serio, si, es que, hay tantos puntos para, para verlo, pero bueno. El mundo es complicado, la democracia se hunde. Y si no, pues mira, ante la duda, a Twitter, que ya queréis terminar el refrán, eh, eh, ante la duda, a Twitter a despotricar. Pillines, oyentes, oyente. Te queremos, oyente, te queremos. Pues, si os parece, creo que ya llevamos un ratito hablando, así que, podemos terminar ya, tranquilamente, si estáis de acuerdo conmigo. Sí, por favor. No sé que vamos a votación, si no, no te incorremos, tú eras y así, eh, evitamos meternos en, en, demasiadas polémicas. Así que nada, bueno, chavales, eh, y oyente, eh, un, espero que os haya gustado, es, es esta, nuestra opinión, obviamente, pues, podéis pensar diferente, esto es un país libre, y, y nada, si os apetece, podéis escribir comentarios, y lo que queráis, pues estaremos leyendo. Y nada, un saludo a todos, y hasta el próximo lunes. La censura es la madre de la metáfora. Yo se lo diré, que si tienes que desestresarte, te metas a lo, y déjate de redes sociales. Gracias. 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 Gracias.